En medio de un gran ambiente familiar, se realizó la ceremonia del grito de independencia en el Palacio de Gobierno de Jalisco y la verbena popular en la Plaza de Armas del Centro Histórico Tapatío. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, al momento de pronunciar la arenga tradicional en la que los mexicanos recordamos a los héroes que nos dieron patria y libertad, hizo mención a los migrantes jaliscienses, quienes viven momentos difíciles en la Unión Americana por las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos. ¡Viva el grito de Jalisco! ¡Viva! ¡Viva las amantes! ¡Viva! ¡Viva nuestros migrantes y clientes! ¡Viva! ¡Viva el calentico! ¡Viva! ¡Viva la experiencia de Jalisco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el calentico! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡